Hola, soy nuevamente JotfCoyoteF1 y aquí le estoy trayendo otro video review sobre mis vehículos de colección y bueno, ahora esta vez el turno le toca a uno de locomoción colectiva, o sea de transporte público y esta vez se trata de el Chiker Taxi versión Matchbox y bueno, dejo la cámara acá y empecemos bueno, aquí lo tienen a este Chiker Taxi ¿qué les podría decir? bueno, yo les podría decir que es muy bonito me encanta mucho su color verde su combinación de verde con blanco como ustedes pueden ver como pueden ver, el diseño se parece mucho a un Chevrolet como de los años... como un Ford o un Chevrolet como de los años 50 como pueden ver, me recuerda mucho a los... me recuerda mucho, no... o sea, no mucho sino un poco a los taxis de México que eran verde con blanco pueden ver por ejemplo ahí su letrero de taxi que lamentablemente no dice la palabra taxi pero en la puerta dice metro taxi pueden ver ahí como una bandera cuadros como hay una línea de cuadros como la de... como la bandera de llegada un número 600 ahí dice... metro taxi... disp... 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 all... call... y hay un cartel que dice... taxi... 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 fire... y dice unas frases que... que no tengo ni idea... bueno... eh... dice unas frases que... de relata... que relata como puede ser el taxi... ahí tiene otra línea con cuadros y ahí tiene un número 600... y tiene estos mismos detalles aquí... aquí en el... en el... en el... en esta otra... en este otro lado... bueno... muy muy bueno... ahí pueden ver un logo... no tengo... ahí... ahí pueden ver un logo... ahí he puesto en la parte frontal que... no sé de qué será realmente... tal vez sea alguna marca de auto... o no estoy seguro... ahí pueden ver... grabado unos para... unos limpia parabrisas en la ventana... y bueno... rueda perfectamente... sin ningún problema... y ahora vamos a ver... y ahora vamos a hacer por ejemplo un comparativo... aquí lo tenemos junto a mi... Porsche Carrera GT... de Hot Wheels... ahí pueden ver... la diferencia de tamaño que hay entre estos dos... y ahora... el... Mercedes CLK... AMG DTM... ahí pueden ver... exactamente... el... la... que son iguales de tamaño... muy bonito este taxi... incluso a lo mejor... si viajara a México... podría manejar un taxi como este... porque yo noto que es como un taxi mexicano... o... yo creo que parece un taxi mexicano... no lo es... pero es un taxi como para ir... no sé... alguna estación de metro... o algún terminal de bus... o un aeropuerto... algo así... eh... yo creo que esos servicios debería ser... este taxi... y bueno... yo se lo recomiendo mucho este auto... y le recomendaría un taxi... en miniatura... si a alguien... si a alguien le gustan los taxis en miniatura... pueden comprar un taxi... en miniatura como este... y bueno... ya no tengo nada más que decir... espero que hayan... recordado mi recomendación... soy TefeCoyoteF1... nos vemos en otro video review... chao... que estén todos bien... y bueno...